¡Listo, listo! Hola, ¿qué tal? Saluda Luna Morales aquí a través de la Tropical Veracruz. Y bueno, ya saben dónde andamos en esta gran noche festejando a los fieles difuntos. Y me encuentro nada más y nada menos con... ¡Juno Pan! Ahí está la triple M. Oigan muchachos, con una novedad súper, pues muy alegre. Redes sociales se dispararon por el regreso de un personaje bien importante. Y nada más y nada menos aquí tenemos al maestro Hugo. Hugo, ¿cómo está? Lunita, muy contenta de que estés aquí con nosotros y que hayas venido a tomarte un tiempecito para poder platicar con todos los muchachos que están aquí hoy deleitando a esta gente bonita desde Medellín de Bravo. ¿Cómo se siente después de 20 años volver a su casa? Que bueno, todo el mundo lo recibe con brazos abiertos, yo lo sé, en esta gran noche. Pues me siento bien joven, alrededor de todos los jovencitos, guapos, hermosos. Pues yo me siento más joven todavía. De verdad, muy contento de regresar a mi casa, de regresar a este lugar que me vio nacer. Y agradezco a la empresa de Junior Clan y a todos los muchachos que me han dado la oportunidad nuevamente de estar aquí con ellos. Paisanos de Piedras Negras, los discos, ya no oigan señores, qué mejor que mi tierra sabrosa. Un saludo para toda esa gente. Bienvenido, Diego, ¿cómo te sientes de estar en esta gran noche? Pues disfrutando y ahora el regreso de tu señor padre. No, bien contento, Lunita. Rato de no verte, ¿eh? Venía rato. Desde el estudio ya que hacíamos trabajo en malomaso, ¿eh? Bien contenta, Lunita, del regreso de mi papá, Hugo Fernández, aquí con todos los compañeros. Pues obviamente ya hay compañeros que ya habían trabajado hace años atrás con él y algunos no, ¿verdad? Que son de nuevo ingreso, pero estamos bien contentos de seguir trabajando, sobre todo porque, pues al parecer ya la pandemia ahí va cediendo, ¿no? Y está abriendo el mercado para todos los grupos. Quedó dos años, la verdad. Dos años de estar parados y ya hacía falta. Y no nada más músicos, sino locutores y todo, meseros, de todo, ¿no? De todo, general. Se separó todo, ¿no? Oye, cuéntame, bueno, este regreso de tu señor padre y la banda. A ver, banda, una bulla, por favor, que se escuche. Porque estamos contentos de regresar a los escenarios, ¿cierto? ¿No? Ya hacía falta esta bulla. Oigan, ¿qué tal se siente? ¿Qué viene para la maravilla musical de México? Sé que están próximos a celebrar ya, pues, el aniversario, que sé que vienen muchas sorpresas. ¿Qué viene? Cuéntenme. Bueno, vamos a celebrar. Están preparando para preparar el 50 aniversario de Junior Clan. La verdad, no sabemos qué vayan a hacer todavía. Por ahí vienen algunas sorpresas. Y también que estén pendientes del tema que va a salir dentro de poco. Bueno, creo que un mes, más o menos. Es la primicia de un tema a dueto con Samo. Una cumbia bien sabrosa. Un tema de él que se llama ¿De qué me sirve la vida? Por ahí un dueto que me agradezco a la empresa que me haya dado la oportunidad de compartir con él este tema, a dueto. Y bueno, pues, esperemos que le guste a la gente. Veo que hay tres generaciones esta noche. Veo que también acá nos acompaña. No le gusta estudiar, pero a ver, pregúntale. ¿Cómo te llamas, mi amor? Gael. Habla duro, Gael. Me llamo Gael. Gael. En el güiro, el ritmo, el sabor. ¿Y qué tal las chamaconas? Bien. Bien. Ya vi. ¿Tienes novia? Sí. Deja. ¿Cómo que tú tienes novia si estos muchachos no tienen? Estos muchachos no tienen. ¿Verdad que no tienen novia, chicos? Todos solteros. ¿Tú tienes novia? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Dana. Saludos para ella, hombre. Saludos para Dana. Ya ven. Ya les ganó. Ya les ganó. Él reconoce que tiene novia. Ya ven. ¿Y ustedes? ¿Tienen novia? No. ¿Sí? Tenemos novia. ¿Cómo estamos, maestro? Bien, bien, bonita. Pues aquí saludando y pues conmemorándose el regreso del gran maestro. Claro, como se debe esta gran noche de festejo aquí en Medellín de Bravo, Veracruz. Que la gente los está recibiendo muy bien. Y bueno, festejar este gran regreso. Muchachos, me da mucho gusto saludarlos. No les quiero quitar mucho tiempo porque sé que están descansando en este breve. Así es que muchas gracias a la banda que se conecta aquí a través de la Tropical Veracruz. Una bulla, chicos. Andy para todos. Ahí está. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, Lunita. Gracias. Feliz regreso aquí a la maravilla fiscal de México. Es un gusto saludar a la Tropical Veracruz. Muchas gracias, Luna. Ahí está. Para aquí, a través de la Tropical Veracruz, Luna Morales. Ellos son... ¡Junior Class! ¡La Tropical Veracruz! Y eso es para ti. ¡Listo! ¡Listo! Yo, yo fui creciendo entre mis las venturas y me vi. Este Dios de los triunfos y pesadillas. Fui como un malviento que va de triste, como el de jamás. Y te hice a pesar de todo, como una mierda. Pero llegó la mujer que tenía que llegar. Y decidí que era tiempo de volver a parar. Nunca me imaginé lo que sucedía. Lo abierto es su sede. Y ahora, ¿qué pasó? Lo abierto es su sede. Aún me falta tanto y tantos palacés. Quien fui ayer, la mujer, que yo quiero una triste experiencia, solo me dejó, recordar la canción donde queda, pues ya la se va a lo chido, y así seguiré, hasta que hay una flor, me matará, porque el amor, alguien ya tiene que regresar. De donde se mire, siempre recordando, ahora en esta canción, me dice así. Por favor, tócame esa canción, como que dice estoy, te gusta tanto que a mí me gusta hoy, cancionero, canta esa canción, que digo estoy, cancionero, canta esa vez, que quiero recordarla. Por favor, tócame esa canción, como que dice estoy, te gusta tanto que a mí me gusta. Me gusta muy, cancionero, canta esa canción, que digo estoy, cancionero, canta esa canción, que digo estoy, cancionero, canta esa canción, que quiero recordarla. Y la gente, 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 Y te adecuas en cosas Y arriba en cosas Y arriba en cosas Ya hay mujer, quiero decirte que tu amor Es un grase y seguro Como el agua en las manos que se van Yo te voy con el amor que fue que da Un hombre que se enamoró Pero no con reina de pasión Este amor que yo siento contigo Que algún día se termina ya Y me darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón Y tú sabes si desprecias mi corazón Y tú sabes si desprecias mi corazón Por ti mujer a tu día se termina ya Y me darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseñan Que te voy a dar tu recetar Pero no vas jamás Llega el caballito Llega el sol Llega el sol Llega el sol Llega el sol Llega el sol